Recordar que pues a Meade le fue bastante mal en la elección de 2018. O sea, le pasó un tsunami por encima a Meade y a Naya, ¿no? La ola morena. Entonces Meade subió este mensaje el día de la elección. Esta es la marca de nuestra democracia, ya votamos todos en casa, ¿no? Ahí estaba Meade. Bueno, aún con una sonrisa, yo creo que esperando un auténtico milagro. Y ya cuando vinieron los resultados, Fox le escribió esto. José Antonio, qué gustazo verte con ese dedo de demócrata, no te desaparezcas. Hay todavía mucho que hacer por nuestro querido México, muchas batallas que dar. Bueno, ahí está Vicente Fox entregado al candidato del PRI, ¿no? Hoy dice, es que Morena es el PRI. Ah, caray, pues ¿quién lo entiende? Para empezar, ya le caen bien los PRIistas. Bueno, le caían mal cuando fue candidato presidencial. Incluso decía, ¿no? Que eran víboras, prietas, tepocatas y que iba a meter los peces gordos a prisión. Y acabó pactando con el PRI. Pero insisto, les pasó un tsunami, ¿no? En el 2018. Hay que recordar todo eso. Y a propósito del 24 y cómo se van posicionando las cosas.